¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción. Lo sé, lo sé, perdón, 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 perdón. No reaccioné al audio. ¿Por qué? Y te dirás, ¿por qué? Pues porque supuse, supuse que al día siguiente o a los dos, tres como mucho, de que saliera el audio iba a salir el vídeo. ¿Qué pasa? Que no salía y 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 no salía. Entonces, ¿qué he hecho? Pues no escucharme absolutamente nada. Bueno, miento, sí que he escuchado cosas en TikTok. La parte esa que dice, suelta, nananina, nananana, nananana, nananana. Pero porque creo que están haciendo un tren en TikTok. Pero he aguantado, no me la he escuchado, ni en Spotty. Y mira que Spotty, hasta Spotty, hasta el app de Spotty me ha dicho, escúchate el último single de Saturno de Raúl Alejandro. Y yo, que no, que no puedo, que no puedo. En verdad me lo podría escuchar, pero bueno, entienden. Prefiero mantener la magia hasta que salga el vídeo para tener todo de cero. Ha llegado el día, gente. Ha llegado el día. Raúl Alejandro, Dada de Yankee. Ya se dijo hace mucho que iba a ser este el Track 7 por un audio que había puesto. Yo la verdad es que no confiaba mucho que fuera Dada de Yankee, pero si es Dada de Yankee, fenomenal. A ver qué han hecho pa'l vídeo. ¿De qué me suena a mí esto? Gente. Gente, ¿de qué es esto? ¿Esto de qué es? Esta fuente, este diseño de qué es, es de otra cosa de Raúl. Dios, me suena muchísimo. ¿De qué me suena a mí esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Yo me lo puedo decir? ¿Alguien más friki que yo me lo puede decir? A lo mejor no es ni de música, ¿eh? Vale, parece que va a romper ahora, así que no lo quiero parar ni de romper. Gente, dicen, he leído muchas opiniones, dicen que es de los mejores reggaetones que ha sacado Raúl Alejandro. Así que estoy hypeado. Estoy bastante, bastante hypeadito. Vale, vale, vale. Por esto ha tardado. Por lo que mola esto. Supongo que le han metido un huevo de cosas, de efectos y de mierdas. Y pues esas cosas llevan su tiempo, obviamente. Y lo habrán hecho ahí, yo qué sé. Con prisma, yo qué sé, whatever, la razón que sea. Rompe bien, rompe duro. Esto es lo que he escuchado yo en TikTok. O sea, tenemos que tener en cuenta de que Saturno era un pedazo de álbum sin esta canción. Cuidado. Saturno sigue siendo el mejor álbum de 2022 sin esta canción. O sea, ahora metes esta canción. Bueno, vamos a acabarla. Llevamos 45 segundos, pero entiéndeme. Cuidado. Cuidado con Saturno. Cuidado, 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 cuidado. Rompe, rompe, rompe. Creo que han querido, a lo mejor han querido como hacer como con .40. Para mí el vídeo de .40 es de los mejores del álbum de Saturno. O sea, ese vídeo, yo me quedé flipado con el vídeo. Si te hubieran que gastar una de pasta. Y aquí yo creo que han intentado hacer lo mismo. Casi seguro, porque está bastante guapo. Lo que no sé es por qué se me ve en... Lo meto en 1440. Bueno, venga. Rau, ese culo, ¿por qué sube y baja? Porque se monta en ascensor, Rau. Rau, ¿por qué ese culo sube y baja? Explíquemelo. No, mira, no, mira, Luv. El culo sube y baja porque me lo está moviendo. Es el ángel Dior, no, no, no. Ha hecho lo de... O sea, me parece súper difícil de hacer esto. ¿Por qué? Es como que intento hacer los dos y no me sale. Y se me acaba yendo uno cada uno. Es difícil, cabrón. Es... Bueno, tampoco voy a estar aquí aquí dando palmas a todo el mundo. Guapito el drip. El drip. Me gusta que no están haciendo rollo di tú todo lo tuyo y luego digo yo todo lo mío. Están literalmente haciendo tú, yo, tú, yo, tú, yo, tú. Eso me gusta, eso se ve poco. Últimamente, eso me gusta, tío. O sea, sigue siendo temática de aliens y cosas, ¿no? Tendrán que tener alguna... Porque al final, la mayoría de los vídeos, de los visualizers de... De Saturno era que si en un viaje por planetas. Pero... Pero claro, uff. A ver, me gusta mucho la idea, eso de los planetas y de... Claro, porque se llama Saturno, pero no creo que sea solo Saturno. Será como un poco Flow Universo. Pero supongo que hay más detrás. Me gusta que cojan cosas... Me gusta que cojan cosas de... Como lo de la combi completa. Pero que no lo haya dicho tal cual. Lo haya cambiado y le haya metido una melodía distinta. Eso me gusta, tío. Eso ha quedado que te cagas lo de la combi completa. Madre del amor hermoso. Todo eso... Es que también... Todo eso son panties y brasieres. Porque tengamos en cuenta de que aunque la temática sea Saturno, tal... Esto se llama panties y brasieres. Porque les lanzan muchos panties y brasieres de los famosos y buenas personas que son. Claro, yo no sé cómo actuarías si a mí me lanzan... Yo soy un artista y a mí me lanzan un panty y un brasier y digo... No sé qué, pero lo que sea, se te va a resfriar. Se te va a resfriar. Si me lanzas eso, algo se te va a resfriar. Como no te pongas ahí el jersey... Eso coge frío. Eso coge frío. Me gusta, es agresivo. No para en ningún momento. Es como... Bien. O sea, así es como deberían ser a lo mejor todos los... Bueno, a ver, entiéndeme. Hay de todo en este mundo, pero... Es potente esto. Es como un tono de canción, ¿sabes? Otra más. ¿Rau? Otra más. Sí que vi que... Vi que la gente decía, pero no... No es que... No es que Daddy Yankee se había retirado tal... Y tuvo que salir Rau a decir... Sí, sí, se ha retirado. Lo que pasa es que esta canción lleva grabada un año. O sea, que... Lleva grabada un año. O sea, que a lo mejor ahora mismo se están grabando cosas que vemos en 2024, 25. Y en 2024 dices... ¡Oh! Cabrón, eso te ha grabado hace un año. Ya hace un año, ya estábamos pensando en eso. Es que es impresionante. Madre mía, no paran de caer. Spoiler, el anillo. ¿Rosalía se va a casar con Rosalía? ¿Spoiler? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay arriba? Son dos personas. ¿Qué están haciendo? Están... Están haciendo cosas ahí arriba. ¡Gente! Ha merecido la pena la espera, yo creo. Ha merecido la pena la espera. Eh... Escúchame, intentaré no volver a hacer esto. De toda la vida. O sea, siempre que reaccionó a Raúl, saca el audio y luego saca el vídeo a los dos días, tres, como mucho. Aquí se demoró más, pero bueno. Para los que estéis aquí, muchas gracias por esperarme. Eh... Muchas gracias a mí por no escucharla. Y... Y nada. ¿Qué os ha parecido? Comentario, le palo, grimo, suscríbase, me siguen en Twitter, Instagram, Twitch. Y nos vemos en la siguiente reacción. Le quiero mucho. Besito, nos vemos, hasta luego. Amiguito, bye, bye.